familia espero que te quedes hasta el final de este vídeo para que veas este tutorial este lindo corte muy fácil de hacer marcamos aquí primero con la batillera la trimmer marcamos el lado del cerquillo enseguida aquí estamos marcando desde la punta de la oreja hasta la punta del cerquillo familia esto es muy fácil de hacer con la cero palanca abierta vamos a hacer vamos a crear una línea vamos a crear esa línea que se ven ahí nos va a quedar una línea abajo y esa línea la vamos a eliminar de una esta línea que se ve aquí vamos a eliminarla de una con la cero palanca abierta un poquito abierta la mitad no sólo palanca la mitad ahí vamos a ir desvaneciendo esa línea sin llegar hasta la línea de la parte de arriba porque si no se nos complica el degradado mira esa línea que nos quedó ahí vamos a seguir eliminarla con la cero palanca cerrada totalmente cerrada y con las esquinas de la máquina poco para poco vamos a ir eliminando esa línea si ya vieron ya se ha eliminado actualmente con la 1 la 1 palanca abierta vamos a ir haciendo la siguiente línea miren que ahí estamos pasamos la pasamos la máquina pasamos la del peine y nos quedó otra línea más arriba y nos quedó la parte de abajo nos quedó otra línea pero nos vamos a eliminar enseguida la parte de esa línea la parte de abajo con la 0.5 palanca abierta vamos a eliminar esta línea vamos a ir sin subirnos hasta la línea que nos dejó la 1 palanca abierta sin subirnos más arriba ahora con la 0.5 palanca en la mitad vamos a seguir eliminando esa línea y si ya vieron se está eliminando esa línea fácilmente ahora con la punta de la máquina de la 0.5 cerrada vamos a ir eliminando esa línea siempre limpiando bueno con las 2 palanca totalmente cerrada vamos a pasarla sobre la parte de arriba yo lo había pasado un poco pero vamos a volver a pasar para detallar el corte lo que nos quede por ahí que pasamos en la parte de este lado también hay poco a poco hacia abajo hacia abajo pasándola ahora la pasamos en la parte de aquí y ahí nos crea no nos crea mucha línea pero siempre la pasamos en forma de cuchara pero vamos como la pasamos ahí la pasamos en ese ladito ahí quien está ahí nos crea una línea y arribita nos queda un poquito de sombra entonces vamos a pasar ahora lo que es la guía número 3 para darle un toque final este corte con la palanca totalmente cerrada vamos a pasarla aquí para detallar el corte entonces ahora vamos a eliminar esta línea que se ve ahí con la 1.5 palanca abierta y es la única línea que nos queda aquí vamos eliminando fácilmente familia poco a poco miren este corte muy fácil de hacer pero tienen que cantar los pasos aprenderte los pasos para que lo puedas hacer familia muy fácil muy fácil aquí ya marcamos lo que es la parte de atrás para darle solidez al corte además darle una calidad mejor del corte marcando esto es muy importante la marcación siempre repasamos aquí en la parte del cerquillo aquí en la parte del cerquillo muy importante aquí pulimos la parte de aquí que nos ponemos por ahí entonces agitamos agua le pasamos la baja ahora vamos a pasar un poco de café de carbón un poquito no mucho para que el corte quede natural esto es muy importante el que le va a dar el punto al corte que quede niquido niquido también si ya vieron miren este corte es muy fácil de hacer gracias bendiciones a todos